¿Cómo están cracks? Tras el último partido en la Serie A, David Ospin habló con ESPN sobre la buena campaña que está teniendo el Napoli y aseguró que quieren darle una alegría a la ciudad. También le preguntaron por el momento de la sele y dijo Ha sido una eliminatoria complicada por todas las situaciones que se están viviendo, pero sigue dependiendo de nosotros y eso es lo más importante. Tenemos que aprovechar los cuatro partidos que vienen que son difíciles y complicados, pero poniendo lo que Colombia sabe poner se puede lograr ese gran objetivo. Por otro lado, Javier Zaviola habló del buen momento de Lucho Díaz en un evento de la Liga Española y además de afirmar que brillará en el fútbol europeo por las buenas características que tiene, dijo Y ya que hablamos de Lucho, el diario Oyogo hizo una encuesta para saber cuál era el gol de la jornada 11 en Portugal Y con un 72.3% el Guajiro se llevó el premio por el buen gol que le marcó a Santa Clara Pasando a Europa, hoy varios de los nuestros sumaron minutos Fran Castañeda jugó 65 en el empate del Sheriff mientras que Arboleda estuvo todo el partido En España, Iván Arboleda se quedó en el partido contra Guijeló mientras que Falcao no fue convocado Y los de Madrid terminaron avanzando en penales Por el lado del Elche, Mojica no tuvo minutos y Eli Belton jugó los últimos 30 del partido que ganaron 2-0 Y finalmente en Inglaterra, Davidson tuvo un buen partido y jugó los 90 minutos en la victoria del Tottenham contra el Brentford Pasamos a Argentina porque el diario le asegura que Villa y Cardona llevaron mujeres al hotel de concentración Y esta fue la razón por la que se cayeron de lo en sí inicial contra Newell's Todo esto según una fuente cercana al equipo Sin embargo, el diario también da la versión de los nuestros y publica La defensa de Villas, que llevó a su compañero, bajó al hotel y pronto se marchó, no se quedó Y cuando se enteró del castigo aseguró que no tenía nada que ver Cardona también se despegó de esas acusaciones, pero no pudo negar que se presentó a la concentración en malas condiciones Sin embargo, el mismo medio menciona que por ahora no se tomarán decisiones en este caso Pues necesita al equipo completo para afrontar la final de la Copa Argentina contra Talleres Que por cierto, avanzó de semifinales gracias a un gol de Diego Valoyes de penal En cuanto a nuestra liga, ayer Juan Gómez nos contó en los comentarios que el partido entre Junior y Cali terminó en empatea 2 Con goles de Harold Preciado y Marciglia para Cali Mientras que para los tiburones marcó Carmelo Valencia y Luis González Dejando el grupo A de esta manera Cali es primero con 4 puntos, seguido de Junior y Nacional que tienen 2 y último está Pereira con 1 Tras estos encuentros tuvimos varias reacciones, como la del técnico de Nacional Alejandro Restrepo Que resaltó la labor del Pereira diciendo Hay que darle el mérito a los rivales que hemos enfrentado La liga colombiana es muy competitiva, se juegan partidos a un altísimo nivel Por otro lado, Arturo Reyes dijo que el Junior ha mejorado, que son más sólidos y mantienen mejor los resultados Además de agradecer a la hinchada por darle fuerza a los jugadores Mientras que por el lado de Cali, Dudamel dijo Cuando tienes el resultado a favor y se va por poco, quedan sensaciones Pero rescatamos y valoramos el trabajo del equipo El punto es importantísimo y seguimos de líderes En cuanto al otro grupo, América empezaba jugando con 10 apenas a los 2 minutos por esta fuerte entrada de Gerson Malagón Y 10 minutos después, Tolima aprovechaba marcando el primero gracias a Jason Angulo Al 63, Sergio Mosquera marcaba de penalti y los de Ibagué se llevaban los 3 puntos 2 a 0 Millonarios y Alianza Petrolera están jugando en estos momentos Así que esperamos que abajo en los comentarios nos ayuden con el resultado, cracks Según información de ESPN, Juan Carlos Osorio podría salir de la América para dirigir a Los Ángeles Football Club Omar Bertel renovó contrato con Millonarios por 3 años más Boca no tiene intención de vender a Fabra, dijo Martín Araoz, representante de Frank En conversaciones con un programa argentino Así fue el momento en el que Teo casi se sube por equivocación al bus del Junior Después de la segunda fecha de los cuadrangulares Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy Vean, estamos detrás Teo, tal vez no lo notará un poco Pero por eso no hemos aparecido, aprovechamos para contarles Pero pasamos con el comentario destacado del video anterior que lo hizo Brian y dijo Mucha suerte a Lucho Díaz, tiene mucha posibilidad de ganarse el Puskas Y bueno, ya saben que si quieren votar por Lucho Díaz El link lo encuentran en el video de ayer que va a aparecer en la pantalla final Por si no lo han visto Y si quieren votar, pues entren, le pican el link que dejamos ahí y votan Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!